1. Inscríbete en el curso y vas a aprender todo lo que necesitas para inspirar. 2. Cuando finalices el curso, escoge a una o varias personas a las que quieras inspirar. 3. Identifica personas que vivan en tu entorno como familiares, trabajo, colegio, universidad, vecinos, amigos y conocidos. 4. Indaga entre tus inspirados sobre sus conocimientos relacionados con tecnologías de informática y las comunicaciones, internet. 5. Identifica cuál herramienta TIC resuelve la necesidad de tu inspirado y enséñale a usarla. 6. Prepara diferentes maneras de llegar a ellos de forma agradable y motivante para que se interesen en el proceso de aprendizaje. Hazles conocer las ventajas y los beneficios de ser un redvolucionario. 7. Utiliza varias formas para acercarte a tus inspirados de una manera agradable, ya sea de manera presencial o virtual. En caso de que la persona que vayas a inspirar se encuentre lejos, usa las aplicaciones Google Meets, Teams o Zoom, que pueden ser de mucha utilidad. 8. Prepara tu inspiración de acuerdo a las necesidades de tu inspirado. Por ejemplo, vas a inspirar a una persona que no sabe comunicarse con otra a través de videollamada por WhatsApp. Verifica cómo vas a explicarle. 9. Cuando realices tu inspiración, prepara a tu inspirado para que construyan juntos tu historia inspiradora. Recuerda, puede ser un video de hasta 6 minutos o una presentación en PowerPoint. 10. Sube tu historia inspiradora al sistema de Redvolución en www.redvolucion.gov.co y descarga tu certificado.